Muchachos, el partido del próximo fin de semana ante León, que ya lo mencionaban ustedes bien embalado el conjunto de Esmeralda, se ha cambiado de las 9.06 de la noche a las 7. ¿Ustedes saben por qué? Sí, sí, sí. Colabórenme. Primero, hay que decirle a la gente que no... Hoy sí en este tema no hay que matar al Triguera. Esto no tiene nada que ver con Chivas TV. TV fue una decisión que se dio a mitad del torneo antes de que se supiera qué iba a pasar o que se tuviera en plan de la de Chivas TV por decisión de la televisora, que tienen los derechos para Estados Unidos. Y como negocio se le empalma el América y las Chivas. Entonces, lo más inteligente fue poner un partido antes para que la gente, el televidente, vea los dos partidos. A mí lo que no me gusta, digo, es entendible y pasa mil veces, no crean que es la única vez que por empalmarse. Y no con el América, no por ser el América. Cuando todos se empalman con Chivas, a todos los demás los cambian, los suelen cambiar. A mí lo que no me gusta es que salga Higuera o la gente de Chivas y nosotros los acomodamos el negocio como quisimos y los hicimos caer en nuestra cancha y eso es lo que queríamos. Y al fin y al cabo, te doblan las manos a ti y no a la América. Pero esa no es de Televisa. Ese viene de Estados Unidos. Por eso. ¿Y por qué no le dan prioridad? Si Chivas es al que más dinero le pagas por transmitirlo, ¿por qué Chivas no es prioridad en el horario de las nueve? Y hacen que lo cambien al de las siete. O sea, ¿por qué cambias a Chivas y no cambias a América? Yo no sé. Si de verdad añoras tanto por... Mira, tengo... Bueno. Déjame, mandarle un WhatsApp a Edgar y que él me diga. Digo, tengo línea directa con Edgar Martínez. Mira, si lo ves desde una forma industrial televisiva, seguramente como producto es mejor el América Atlas que el Chivas León. Como producto. Yo no creo. Híjole. Y yo tampoco. A ver. ¿Le voy a comprar a dónde? ¿Para Estados Unidos? Sí, claro. No creo. Híjole, quién sabe. No, al revés. León tiene muchísima gente migrante y Chivas es el rey... Bueno, te digo, o sea... Te voy a decir, en México podrán decir que es muy cerrada la afición de Chivas de América. En Estados Unidos no hay ese margen. Es por mucho Chivas. Por mucho Chivas. Y el que le sigue es León y Morelia. Y Morelia. Y Morelia. Y Morelia. Y Morelia. No, Puebla. Y Puebla también. No, no, Puebla. Es una zona de inmigrantes. Es la zona... Dicen que en Puebla te tocan como cinco mujeres por caballero, ¿verdad? De todos. ¿Están allá? Es que, Alex, la otra vez que suben a Nueva York, nomás en Nueva York, tres millones de poblanos. Nomás en ese... Sí, hay colombia. Sí, y en Los Ángeles también. Es zona inmigrante. Y Michoacán no está invadido también. No, no hay tres millones. Los Ángeles también. ¡Michoacandos! ¡Michoacandu! Y entonces...